Yo soy Nuria Moya, ya me conocéis de otras clases. Quería enseñaros antes de empezar esta noticia de hace dos días o así, creo que fue, el 24 del 4, y es 27, o sea, tres días. De Palma se convertirá en la primera ciudad, no sabemos si luego los juzgados se lo tirarán para atrás o no, pero la primera ciudad en prohibir alquiler de pisos a turistas. En plan, unas medidas en contra de los alojamiento turístico como Airbnb y eso que comentamos en la sesión pasada, como eso incentivaba la masificación e impedía el modelo de turismo sostenible, por así decirlo. Y hoy veremos más ejemplos también, bueno, igual no lo tenía que haber cerrado, pero no da igual. Algunos ejemplos también de estas plataformas que las vamos a llamar turismo alternativo, entre comillas, porque ya cada vez se están asentando más y es menos alternativo y es más común. Veremos cómo incrementa la oferta de puestos, la oferta de alojamiento, de disposición para quedarse en una ciudad. Veremos un caso concreto que será el de Benidorm, que ahora os lo enseñaré. Bueno, estos son los puntos, el índice que vamos a seguir. Vamos a ver una introducción a lo que es el Open Data, para aquellos que no lo sepáis. Vamos a ver un ejemplo de fuentes Open Data. En el primer punto veremos Open Data portales en general, portales que pueden ser utilizados para muchas cosas, no solo turismo. Y en el punto 2 nos centraremos en ejemplos que tampoco son exclusivos para turismo, pero que sí que tienen un enfoque que podría ser utilizado en turismo o en otros sectores de producción. Luego veremos un ejercicio, que no será un ejercicio tampoco complicado, será más de trabajo de pensar, más imaginativo, ideativo que otra cosa. Que será qué hacer con los datos, dónde encontrar esos datos, lo veremos. Y luego empezaremos con la segunda parte de la sesión, que será el turismo alternativo, que veremos qué clases de turismo están cada vez saltando más al mercado. Luego veremos un ejemplo práctico de Big Data aplicado en este campo de turismo alternativo, concretamente en el caso de Airbnb y Benidorm, ¿vale? Que este año no sé si hay algún compañero o compañera que venga de Benidorm. No, ¿verdad? Es que el año pasado sí que éramos gente de Benidorm, o sea, había mucha gente de Benidorm. Así que veremos un ejemplo. Bueno, y luego en el último punto será ver algunas herramientas y ver el trabajo con APIs, concretamente lo haremos en R, ¿vale? Pero que no veremos, como sé que no habéis dado nada aún de R, va a ser muy laxo para que veáis simplemente cómo es el funcionamiento de las APIs que vienen integradas en R o las APIs, cómo acceder a APIs que pongan en funcionamiento pues organismos públicos o organismos privados que tengan una API para la consulta de los datos. Vale, los objetivos de esta sesión, ¿cuáles son? Pues familiar, aparte, los principales, digamos, familiarizarse con la búsqueda de Open Data, conocer lo que es Open Data también, conocer los portales de referencia a los que recurrir si queréis, en este caso para el TFC, buscar datos extra aparte de los que tengáis en la empresa o los que tengáis en mente vuestros generados o simplemente no tenéis datos y necesitáis datos, pues qué portales podemos recurrir para eso. Luego idear un uso para una serie de datos, ¿vale? Que eso es el ejercicio que vamos a hacer, que es la parte más práctica de la sesión. Ver cómo pensar, cómo pensar a través de los datos de, vale, tengo esta idea en mente, vamos a ver qué datos, ¿vale? Cómo localizar datos que puedan encajar con esta idea, una idea previa o viendo los datos que nos inspiren, como queráis. Y descargar Open Data, de todo tipo, y lo que os había comentado ya, pues ver el funcionamiento de algunas APIs en R, concretamente, pero creo que más adelante Miriam Esteve os dará el funcionamiento de APIs, concretamente creo que el ejemplo de Twitter en Python, o sea que de momento nos vamos a centrar en R, pero tampoco va a ser una locura. Tenéis las diapositivas en la web, o sea que si las podéis descargar por si queréis pinchar los links, todo esto está ya disponible, ¿vale? Vale, el primer punto, el Open Data y los ejemplos, ¿vale? ¿Qué es el Open Data? Es la idea de que los datos deben estar disponibles, deben estar abiertos, deben estar publicados, accesibles, descargables por todo el mundo, ¿vale? Que deben tener libre acceso, sin restricciones, de copyright, patentes o mecanismos de control cualquiera, ¿vale? En general. La idea del Open Data, que bueno, es bastante clara, ¿no? Open y Data, datos abiertos, que en realidad si lo tradujéramos al español queda bastante claro, abiertos, en el concepto de la informática siempre va en ese camino, ¿no? La idea del Open Data se asemeja a movimientos como Open Source, que lo conocemos de código abierto, que podemos leer el código, podemos modificarlo, podemos publicarlo, hacer modificaciones. Open Hardware, que es un concepto también de apertura del hardware para ver si está, creo que se pueden hacer, o sea que es como el Open Source de los drivers del hardware y poder modificarlos y estos conceptos. Y luego Open Knowledge también, hay muchos conceptos del Open cosa, Open y algo. El Open Knowledge es pues este, el conocimiento abierto, el, no sé si lo habéis dado ya con Jesuja, la diferencia entre los datos y el conocimiento, que es como tenemos los datos y los trabajamos y de ahí extraemos un conocimiento, bueno, en... Creo que es mañana, lo que está acomodado. ¿El qué? Creo que eso es mañana. Ah, mañana, bueno, pues mañana veréis el Open Knowledge, o lo que es el Knowledge, claro, lo que es el Knowledge, la diferencia entre Data y Knowledge, que básicamente es a partir de los datos, después de trabajarlos, creamos un conocimiento. Y bueno, una de las formas más importantes o una de las maneras o de los métodos que más repercusión o que más datos pueden generar, al fin y al cabo, son las instituciones, aparte de la empresa privada, que bueno, por temas legales también acceden a nuestros datos de una manera más personalizada o quieren sacar también un beneficio económico, entonces no les interesa publicar esos datos. Que hay empresas que los tienen abiertos o que tienen APIs, no de todo abierto, pero tienen APIs para acceder a esta información. Pero vaya, que la principal fuente o la principal manera en la que se debería incentivar este tipo de datos abiertos serían a través de los datos gubernamentales, es decir, los datos genéricos de la vida diaria, de la vida de una ciudad, que es lo que más información puede generar, porque al fin y al cabo la vida va pasando a través de las instituciones, de la vida de calle, o a través de institutos o mecanismos que gestione el gobierno, como yo que sé, puede ser, bueno, ahora veremos ejemplos de casos de bases de datos o catálogos de datos o portales de datos en los que está directamente relacionado con la institución o con el gobierno, que son datos públicos, ¿vale? Pero vaya, que son creados o gestionados por entidades públicas y que recogen datos de la vida diaria que podemos, pues, explotar como bien pensemos que puede ser más útil. Vale, aquí os voy a poner, o sea, os he puesto unos catálogos de datos, os he puesto los links, por eso os he dicho que las transparencias están por si queréis ir echándole un vistazo. Yo voy a daros, bueno, vamos a ir viendo un poquillo algunos links, ¿vale? Si os parece alguno más interesante, decir, mira, pues yo creo que este, vamos a comentar cosas de este, porque todos los ojos que somos verán más que dos míos. Entonces, un catálogo, por ejemplo, Skaggle, que es un catálogo de datos, normalmente son bases de datos, si, a ver, si entramos aquí, vemos aquí la, bueno, aquí explica el proyecto, lo que es, entramos a Datasets y nos aparece una base de datos, o sea, una lista, pues los comentarios del New York Times, son bases de datos muy enfocadas en Estados Unidos, ¿vale? Pues de quién come la comida que producimos, el Stock Exchange, bueno, aquí mira, Indian Premier League, hay una, ups, hay una fuente de datos, o sea, un dataset de los personajes de los Simpsons, un dataset de cerveza casera también, y bueno, los tenéis aquí ordenados, tienen un ranking también, Game of Thrones, que también será, pues, los episodios, qué personajes aparecen en cada episodio, todo eso. Y creo que había también uno de memes, que me hizo mucha gracia, mientras lo preparaba lo vi, dije, anda, de memes de Reddit también, está por ahí, echarle un vistazo. Vale, luego este también, es un, bueno, me voy a quitar esto, es un newsletter que me parecía bastante interesante, porque yo llevo suscrita dos años o así, es verdad que a veces, pues, te mandan, cuando te suscribes es como mucha emoción, pero al final, dices, uff, hay algunas que no le entienden sentido. Bueno, Jeremy Singerbein es un periodista y un programador, que básicamente tiene, pues, trabaja como editor, y trabaja también con, dentro de esta newsletter, que se llama Data is Plural, ¿vale?, que te manda, básicamente lo que haces es que te suscribes a la newsletter y te mandan un email a la semana, diciéndote, pues, las, sugiriéndote algunas, algunas bases de datos curiosas que han salido, pues, sobre todo tipo de temas, o sea, es una locura, la verdad, que a veces son simplemente curiosas, porque ves que no se le puede sacar ningún rendimiento, y a veces son realmente interesantes. Y yo, pues, bueno, de manera personal, pues, os lo recomiendo si tenéis curiosidad en estos asuntos. Luego, otras iniciativas Open Data que me parecían también dignas de destacar. La Universidad de Alicante tiene también un portal de Open Data en el que comparte, pues, la localización de sus edificios, son, evidentemente, no comparten, bueno, no lo sé hasta qué punto, pero creo que no comparten información sensible ni de ningún tipo. O sea, no comparten tampoco notas de alumnos. Pero vaya, que también tiene un compromiso destacable, por alguna manera, y está bastante bien que una universidad que tengamos tan cercana tenga una apuesta tan grande por el Open Data. Luego, Machine Learning Repository es una web también de bases de datos técnicas, de bases de datos más enfocadas a la investigación científica. Vamos a ver si... Y tenéis aquí una serie de datasets de todo tipo. Veréis aquí algunas muy famosas que igual os suenan, Iris y todo eso, son como las bases de datos que siempre se usan para todo. Como la base de datos de Botánica, ya sabes qué es esa. Y bueno, esta que me parece un portal especialmente curioso, o sea, curioso, útil, es un buscador de información pública, o sea, de Open Data. O sea, tú le pones aquí lo que queramos, por ejemplo, vamos a ponerle turismo, turismo, en inglés, y nos salen las publicaciones que tienen de Open Data en las páginas que consideran. Tienes 18 en total, 9 del Banco Mundial, 5 de Eurostat, ¿vale? del Instituto Estadístico de Barcelona, el IDESCAT, 2, y lo vas filtrando como consideremos. Esta me parecía también interesante compartirlo. Todo esto, o sea, esta clase va a ser también muy, he intentado que sea muy útil a la hora de desarrollar un posible TFC, un posible trabajo de final de curso, daros el mayor número de portales o de opciones para elegir datos que trabajar luego, porque al fin y al cabo eso es una de las bases del curso y una de las intenciones que descarguéis datos y los trabajéis. Y cuanto más Big, pues mejor. Y como no los podemos generar porque son Big, pues los tomamos. Y si no tenemos datos propios, pues tenemos que recurrir a este tipo de... de... Buenas. Buenas. De portales, ¿vale? Bueno, chicos, recapitulamos súper rápido. ¿Sabéis lo que es el Open Data? No quiero tampoco aturullaros porque llegáis y es como... Bueno, espérate que dejemos las cosas. La idea de Open Data la tenéis clara. Hemos estado hablando de que es una manera de... de gestionar los datos de manera abierta, de manera pública, en la que los datos están disponibles para... para el uso, disfrute, explotación y descarga de cualquier persona que quiera trabajar con ellos, ¿vale? Eso es recapitulación. Hemos visto alguna serie... una serie de catálogos de datos que podéis consultar las... las... las diapositivas están en la web o sea que podéis descargarlas y pinchar en cualquier enlace, ¿vale? Y... bien, no os habéis perdido mucho tampoco. Vale, pues... vamos a ver ahora ejemplos de fuentes de datos abiertos dentro del terreno del turismo. Aquí van a venir una serie de links y va a ser links y links y links no os aturuyéis vamos a ver algunos los que yo he considerado más importantes más... más curiosos y de mejor calidad, ¿vale? Y os los he puesto aquí por lo que os comentaba antes porque me gustaría que tuvierais recursos que tuvierais bibliografía a la hora de hacer un TFC ¿vale? En plan, todos los datos que queráis buscar que no dispongáis de ellos los podéis obtener aquí. A ver... Vale, esto es lo que comentábamos antes de la importancia del papel de... de la organización pública de la administración pública a la hora de publicar datos. ¿Vale? Entonces, tenemos... Aquí os he puesto algunos ejemplos de... de Open Data dentro de la administración hay... a... mucho... mucho movimiento sobre todo en ayuntamientos en... a nivel de... provincia a nivel... Bueno, provincia aquí en Alicante no estoy muy segura pero por ejemplo a nivel comunitario sí que hay mucho movimiento hay... hay comunidades autónomas como Euskadi que es una locura la de datos que tienen es... la verdad es que... impresionante y muy admirable estos son en general os he puesto aquí el caso del portal de transparencia de la comunidad valenciana pero... vaya que hay de la comunidad de Aragón de la comunidad de Madrid de la comunidad que sea he puesto la de la comunidad valenciana tenemos también datos por ejemplo vamos a ver por ejemplo esta de la DGT vale aquí tenemos pues los portales estadísticos nos explica un poquito tenemos información sobre los vehículos en plan los años de matriculación cuántos vehículos se matricularon los conductores qué características tienen los conductores depende del estudio que queramos hacer los accidentes pues que lo provocan cuáles son las zonas aquí si veis se despliega aquí lo vemos variables de estudio accidentes de circulación con víctimas muertes heridos graves todo lo que es muy importante a la hora de buscar o de elegir un portal de donde extraer los datos es muchas veces aparte de toda la cantidad de datos que tengamos es la documentación que exista porque si nos metemos con una base de datos de de unas dimensiones de locura sin una buena documentación pues nos podemos podemos volver más jaras o sea es que si no está todo muy bien estructurado y esa es una de las de las cosas que mira no lo he cerrado que Kaggle hace muy bien que tiene una explicación por ejemplo no lo he enseñado pero vamos a ver por ejemplo la de los Simpson que me hacía gracia Work Happiness Report también esto es como vale y tenéis aquí pues como se estructura la la información tenemos aquí las fotos de los de los personajes el número anotaciones carácter illustration web best vale algo de información y bueno concretamente volviendo al de la administración pública que tenemos aquí tenemos nivel de desagregación podemos llegar hasta nivel municipal ¿qué significa esto? que podemos coger datos bueno el concepto de desagregación es como de pequeño lo podemos hacer entonces si los tenemos agregados es que los tenemos todos juntos siempre es mejor tenerlo cuanto más desagregado mejor porque siempre puedes agrupar por bueno porque siempre puedes agrupar por por municipio por ¿vale? por municipio por comunidad o por provincia luego por comunidad luego por zona geográfica ¿vale? en este caso bueno tenemos periodicidad de la recogida de datos fuente administrativa el caso es llevar un poquito allá la importancia de la documentación y de y de la descripción de los datos ¿vale? bueno Mancebo asumo que tú sabes lo que es el Open Data como sabía que ibais a llegar tarde bueno Fernando y Mancebo digo bueno ellos ya más o menos y Gabriel igual vale pues volviendo también tenemos un portal de datos del gobierno de España ¿vale? este portal tiene datos de todo tipo veis bueno la iniciativa de datos abiertos del gobierno de España pues el catálogo de datos como veis tiene una API luego hablaremos un poquillo y vale aquí tenéis básicamente lo que quiero es que veáis que naveguéis un poquillo luego veremos en la actividad la categoría de los datos lo puedes lo puedes digregar y seleccionar lo que quieras por ejemplo queremos ver aquellos datos que sean de turismo y de comercio por ejemplo como veis aquí os sale mira pues esta incluiría tanto comercio como cultura y ocio y turismo aquí vemos pues queremos que tengan formato CSV JSON y ya está porque queremos trabajar con esos dos formatos únicamente vale y queremos pues venga pues vamos a mirar tal y vemos la cantidad de bueno estos son los formatos que seríamos esto ya en cada portal es diferente es simplemente que naveguéis vale luego tendremos un ratito para que hagáis eso para que veáis que que portal os parece que tiene que tiene los datos mejor estructurados o que os gusta más o lo que sea y que intentéis buscar algo que se ajuste a una idea preconcebida que tengáis o que simplemente naveguéis y de ahí veamos qué ideas os surgen lo que queráis vale simplemente eso tenemos aquí también el publicador otro filtro pues queremos solo aquellos que hayan sido pues por instituto de turismo quiero evitar los que sean del ayuntamiento pues pongo el instituto el INE y el instituto de turismo bueno y aquí bueno más filtros etiquetas si queremos que sean datos en bruto lo que sea vale administración del estado si queremos administración autonómica o administración local dependiendo de no tiene es cierto que no tiene una misma o sea no es directamente que sea local no significa que el nivel de o sea de hecho no va a haber nivel de desagregación en el sentido de que va a ser solamente información local entonces más desagregado que lo local por barrios puedes pero entonces igual es mejor cogerla de todo el estado y que luego con un nivel alto de desagregación poder sacar poder combinarlo de distintas maneras como veamos vaya vale la agencia estatal de metodología también os la he puesto aquí luego como vamos a hacer una actividad con las APIs veremos la página web y como se se estructura y luego también me interesaba enseñaros en el portal de transparencia de la generalitat básicamente es lo mismo vale simplemente es una una apariencia ligeramente diferente pero vaya que tenéis aquí los filtros que queráis y luego los las bases de datos que se presentan aquí y los formatos que queráis como veis todas suelen estar en json xml luego csv hay muchas también y las que veáis que llevan pdf porque llevan algún tipo de informe desarrollado aparte de esto estas son las digamos os he puesto aquí más vale vamos a navegar ahora por un par de ellos tampoco quiero machacar mucho solo os quería dejar los links aquí para luego la actividad que realmente no abriguéis y veáis un poquillo cómo funciona cada portal pero vaya estos son todos como veis los que hemos visto hasta ahora o sea esta lista son todos de nivel español vale de la administración pública española datos sobre España vale luego tenéis datos de todo tipo que son los que vemos aquí vale que es verdad que el Instituto Nacional de Estadística también está enmarcado dentro de España pero aquí ya empezamos en el portal de datos abiertos de la Unión Europea o el portal europeo de datos ya son datos más genéricos más o sea más genéricos más a nivel europeo vale y el Banco Mundial que son a nivel mundial pero que tenéis bases de datos de todo tipo os he puesto unos ejemplos por si queréis extraer información sobre por ejemplo concretamente el de el Banco Mundial es muy interesante si estamos estudiando alguna alguna actividad que pasa aquí en España o alguna actitud o un hecho que se da entre una una digamos una clase de personas que vienen de un país o de un conjunto de países como los países nórdicos o países latinoamericanos o países norteamericanos como sea poder conseguir cruzar esa información que tenemos de actitudes o de hechos que en el turismo ocurren o hacen una serie de personas de ciertas nacionalidades cruzarlo con los datos de ese país pues en este caso en el Banco Mundial pues serán datos económicos pero podéis sacar datos sociales o datos de todo tipo ¿vale? todo es cuestión de buscar vamos a ver aquí uno de estos por ejemplo tampoco me quiero meter muy a fondo ¿vale? aquí tenemos los datos el conjunto de datos más vistos aquí tenemos el conjunto de datos por temas ¿vale? tenemos asuntos sociales ciencia medio ambiente lo que queramos ¿vale? de hecho hay más incluso ¿vale? la Unión Europea pues resoluciones lo que queramos y luego hay muchas webs que este apartado también es muy interesante y os lo quería comentar que tienen la opción de aplicaciones bueno el apartado dentro de la web que son aplicaciones que se han realizado con los datos de este portal pues aquí tenemos el YouthMetre este esta aplicación que lo que hace es visionar o evaluar si todos los jóvenes dentro de la Unión Europea tienen las mismas oportunidades que países pueden tener menos oportunidades que otros lo que sea y tenemos pues consulta de documentos lexparency facilita la consulta de documentos bueno simplemente para que sepáis que aquí pues hay ejemplos de aplicaciones que se han realizado con los datos ¿vale? en Twitter esta es muy sencilla muy sencilla lo único que hace es que recoge todos los tweets de las cuentas del Parlamento Europeo y ahí lo tenéis y bueno este es otro de los portales hay muchos como os he dicho el del Banco Mundial también interesante por lo que os estaba comentando y vamos a pasar ahora a ver cómo vamos bien vamos a pasar ahora al ejercicio ¿vale? que es un ejercicio que me interesa que que bueno ahora que ya estamos más o menos todos los que vamos a venir que le deis que le deis vueltecillas ¿vale? que no sea un que lo dediquéis para buscar en las en las bases o sea en los catálogos que hemos visto en los portales pues el que más os interese con la idea mira esta es una buena oportunidad para coger la idea que llevemos de para realizar el TFM y decir mira pues le voy a dar una vuelta más voy a coger la idea que tengo voy a ver qué datos le puedo cruzar a los datos que tengo o ver qué datos en general me interesan para hacer el TFM y ver de dónde los puedo sacar y ver qué puedo hacer con ellos ¿vale? o sea esa es la idea básica ¿no? este es el ejercicio bueno os he puesto aquí busca los datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia de Valencia pero podéis coger cualquiera ¿vale? o en alguno de los portales que se ha visto hasta ahora ¿vale? por eso teníamos todos los links antes o otros que conozcan que diga pues mira yo en el Instituto de no sé dónde buenas ah mira justo a tiempo que sé que un instituto de estadístico de Cataluña tiene unos datos que a mí me interesan porque voy a centrar en la gente que visita las zonas colindantes con Cataluña para ver para estudiarlo simplemente ¿vale? estupendo pues mientras sean Open Data y os podáis descargar a mí me da igual el portal ¿vale? Miriam te hago un resumen súper rápido tenéis las las diapositivas en la web ¿vale? simplemente el ejercicio se trata de idear la idea es que lo hagáis con vistas al TFM o sea al TFC si veis que no que no tenéis claro aún el TFC y queréis tirar pues por cualquier cosa también me vale simplemente sacar una idea y conseguir unos datos que encajen en esa idea ver qué hacemos con esos datos ver también una parte importante que es la documentación que tienen esos datos que os toméis el tiempo para para ver qué documentación tienen que sea buena que no vayáis a volver locos si luego lo queréis integrar en el trabajo ¿vale? y bueno os he puesto también una serie de restricciones ¿vale? lo que pone aquí algunos de los portales que se hayan visto hasta ahora o en otros que conozcas es simplemente porque hemos visto aquí antes ¿vale? catálogos de datos de la administración pública o catálogos de datos de interés en general ya no de la administración pública española sino de de la Unión Europea o mundiales ¿vale? os he puesto una serie de restricciones por poneros algo y que os calentéis un poco más el coco que es elegir un dataset que sea en formato CSV y ya está ya estaría básicamente consultar la estructura del fichero lo que estábamos hablando que el portal tenga una buena visión o una buena explicación de cómo son los datos de cómo es el fichero y luego os he puesto también otro otro giro de tuerca ¿vale? para que comentemos qué variables del conjunto usarías para elaborar tu idea así me aseguro de que habéis mirado las variables y que no han sido un porque hay muchas que son como geolocalizados y luego dices a tal y luego entras a la a la a la base de datos y te lo da en un formato extraño y dices pues esto no me sirve entonces quiero que veáis la estructura del fichero las variables que tiene si tiene documentación todo lo que podáis sacar ¿vale? entonces os he puesto el ayuntamiento de Valencia pero podéis coger el que queráis vaya es para que veáis también que a nivel como hemos hablado local también existen datos abiertos vale así que ahora os dejo tiempo para que lo hagáis y cuando veamos que más o menos habéis acabado pues seguimos